Las progresivas subidas del precio de la electricidad, el butano y los carburantes se siguen traduciendo en un significativo incremento del IPC en lo que va de este 2021, especialmente en las partidas de transporte con un 8,2% y viviendas con un 9,7%, tal y como acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística. La Organización de Consumidores y Usuarios considera que la enorme subida del coste de la energía afecta directamente al coste del turismo y la hostelería. De enero a agosto su IPC se incrementó en un 2,9%, un 0,7% más que en el mes de julio. En concreto, varios alimentos de primera necesidad han sufrido ya importantes subidas de precios. Los aceites y las grasas, un 22%, aunque todo apunta a un aumento provocado por una mala cosecha. La fruta fresca, un 5,3%, los huevos, un 4% y la carne de ave, un 2,8%. Estos datos se ven reflejados en las facturas a la que día a día tienen que hacer frente los propietarios de establecimientos del sector de la hostelería o la alimentación. Si nos está afectando, no, nos está ahogando. Mes de julio, 900 euros de luz. Mes de agosto, 1.500. Que me digan cómo se puede en un mes, 600 euros de subida. Hombre, evidentemente sí, porque mira, todo repercute. Si tú subes el impuesto, o sea, si tú subes el impuesto, o los impuestos de la luz, directamente afecta a la hostelería. ¿Por qué? Porque la hostelería está 24 horas open. Y esto repercute. Luego, ¿quién lo paga? El consumidor. Al final, todo se carga a quién, al cliente. Si los precios de la energía siguieran altos, el comercio no tendría más remedio que trasladar el sobrecoste de producción y transporte al consumidor final. Gracias.